porque el régimen este día le trae la historia de luis un dominicano que está residiendo en el país salvadoreño y quiere compartir pues su alegría y el amor que tiene hacia el país salvadoreño pero también nos cuenta como hay muchos salvadoreños de la oposición que le dicen que no diga buenas cosas del país y le dicen que es el presidente en allí bukele que le paga para que al hable bien del país pero él nos aclara con su respuesta mire usted la entrevista y pues usted juzgue y recuerde comparta suscríbase y denos el like aquí le tengo el vídeo pero te han criticado también porque dicen que tú promueves yo amo el salvador porque te paga no te paga nadie bueno realmente siempre he visto bastante comentario en redes de hecho hay uno que sí me marcó bastante porque yo lo dejé entrar a mi círculo de amigos en instagram me envió a la solicitud yo le acepté y me dijo mira te voy a dar un consejo yo soy abierto sabemos que en la multitud de consejos hay sabiduría y yo soy abierto lo que habla hasta con un pecador si entonces a veces hasta común este converso hasta con un burro como le hablo exactamente entonces mira me gustaría que tú cambies de contenido me dice que dejara de hablar en bien del país que yo hiciera otra cosa pues que ya no pero te das cuenta si te das cuenta y es poquito salvadoreño poquito pero pero hay gente que se levantan pidiendo que este país fracase como puede ser pero como puede ser imagínate les cae mal que tú díaz que amas al salvador sí y aquí tengo entonces igual no lo voy a mostrar no claro decir pero a raíz de eso sí me sí me sentí mal después empecé a ver más comentarios que soy un mantenido que a mí me paga el presidente bukele y para promocionar el país y yo les digo bukele ni siquiera me conoce es que la vida ni siquiera bueno mira aprovechemos porque yo igual ando viendo si el presidente bukele me da una entrevista señor presidente bukele para que se refuerzan las huestes de maldad yo sólo conozco una foto conozco dele una foto a pedro feliz por favor pero o sea a mí no conoces al presidente yo no yo lo he visto claro 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 eso yo también lo he visto yo ya tuve el placer de entrevistarlo al presidente